Sabías que, el Tugongo, es un sireño que vive en aguas costeras poco profundas del océano índico, y el pacífico occidental. Se alimenta principalmente de algas marinas, y es conocido por su apariencia peculiar, que suele ser muy parecido a las características de manatíes, y elefantes marinos. Recuerden suscribirse al canal, y amar a la naturaleza.